Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hablábamos efectivamente de los Juegos Olímpicos en Tokio, y yo le agradezco mucho al profesor Vargas que nos acompaña el día de hoy, y nos ayuda a hacer un balance en todos los sentidos, el que entiende tanto de estos temas. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me da mucho gusto que confíe en mi poco conocimiento que tengo, pero sí soy un apasionado que toda la vida he estado metido en esto, y adoro lo que hago. Estuve al tanto de los Juegos totalmente. Me preocupó mucho que después de un extraordinario inicio del ciclo olímpico, porque tenemos que tomar en cuenta lo que pasó en los Juegos Centroamericanos, que México arrasó con Cuba, arrasó con Colombia, arrasó con Venezuela, arrasó con todos los centroamericanos de Barranquilla. Después en Lima, extraordinaria actuación de México que logró ganarle a Cuba. Hacía mucho que no se le ganaba a Cuba en unos Juegos Panamericanos. Ganarle a Canadá, y por supuesto ganarle a las potencias que ahora lo han dominado en los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, había material para llegar a concluir el ciclo olímpico en una forma maravillosa. Había toda la oportunidad de cerrar el ciclo olímpico como se inició en Centroamericano y Panamericano. No le puedo decir que podíamos romper récordes en 10 vedalles como pretendía la Satora del Deporte Mexicano, pero estábamos cerca, estábamos cerca, y la prueba está que tuvimos 21 finalistas, y esos cuartos lugares que nos debían saber como bronces, y que por no tener una buena estrategia, no se consolidaron. Porque los deportes de apreciación, el doctor Curcio, por ejemplo, enclavados, que fueron cuatro, siempre está el cabildear con el jueceo. Porque primero y segundo, por más que quieran, no puedes cabildear nada. Pero tercero en adelante, están tan parejos, que si tú haces un cabideo diplomático, como se hizo en Londres cuando se ganaron dos oros en Taekwondo, y que salió diciendo el presidente de la federación, bueno, ¿dónde está el mérito? Yo trabajé fuerte con los jueces. Quieran o no, eso es una verdad. A nivel mundial, todo lo que es deportes de apreciación. Me da mucha pena que no hayamos reabasado, pues cuando menos un par de medallas de plata, y a lo mejor un oro, porque había la oportunidad, había la oportunidad, y se dejó caer, primeramente porque yo estoy de acuerdo, primero es la salud, pero no dijeron eso todos los participantes del mundo, los participantes de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, y son campamentos de entrenamiento, y le dieron un seguimiento fuerte al último paso de la preparación para Juegos Olímpicos. Tuvimos un año más. Yo sé que es delicado hablar de coronavirus, pero había que arriesgar en burbujas de trabajo para llegar como llegaron los que ganaron las medallas. Ya, oiga, pues muy interesante reflexión, y para mí muy relevante conocer esto del posible cabildeo. ¿Esta idea de los cuartos lugares es un premio de consolación, o es una, digamos, una pomada de consolación para un país que por unas u otras no encuentra su camino en el ámbito deportivo, a pesar de que nos apasiona el deporte, profesor? Mire, yo creo que esos cuartos podrían haber sido terceros. ¿Cómo es posible fallar el último clavado en el reconozado de tres metros varones? En el último clavado, todo eso es un trabajo que se debe hacer previo, psicológico, trabajar con muchachos, que no vaya a pasar lo que pasó, y bueno, yo creo que hubo un abandono total de todos los grupos multidisciplinarios con esto del coronavirus, y nos fuimos a la aventura de a ver qué pasa, mientras otros países seguramente se prepararon para este tipo de cosas. Por ejemplo, Japón. ¿Cómo es posible que Japón responda tan maravillosamente después de tanta pérdida económica? ¿Por qué? Porque para ellos la cultura del deporte es la cultura de la superación, es la cultura de creación de valores, es la cultura del estar bien físicamente. Tenemos que verlo por ese lado. Este país tiene los recursos, no se trata de dinero, doctor, porque si hacemos un análisis de dinero, en el año 2000 al 2006, Tokio, 4.500 millones para seis años. En el año de Calderón, más de 20.000. En el año Peña Nieto, más de 30.000. Y este sexenio va por un promedio de 3.000 al año. Entonces, por seis, 18.000 millones. No es dinero, es planear bien, planear bien y estar pendiente de lo que requieren nuestros deportistas, y no el error que estamos cometiendo. Estamos dándole recursos a los deportistas después de sus logros, y no acompañado para su preparación, su seguimiento, de un trabajo fuerte. Yo felicito al presidente por los apoyos que dio, tanto regresando a los Panamericanos de Lima, como el año pasado, el Premio Nacional del Deporte, que le dio un buen empujón de recursos. Pero yo creo que eso no se les debe dar de esa forma. Debe dárselos para desarrollar. Y por otro lado, que las federaciones no sientan que son dueños de cada deporte. Son concesiones que les dé el gobierno para desarrollar deporte, pero de ninguna manera. Son dueños de la actividad como si fuera una empresa privada. Cada deporte tiene que tener sus reglas claras. Y si el gobierno federal tiene que normar todo eso, tiene que hacerlo. Y no dejarnos que hagan lo que se les pega la gana a cada federación. Es lo que está pasando en México. Comprendo. Pues, profesor, le agradezco muchísimo el tiempo y que hayan compartido con el auditorio que nos ve en todo el país su punto de vista. Le mando un abrazo. Muchas gracias, doctor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.